La Embajada de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asuntos Públicos junto a la Fundación Aganar y el equipo de Quad Rugby Los Criollos organizaron una serie de talleres a cargo de Seth McBride y Kelly Schwann, expertos en rugby en silla de ruedas. Seth McBride compite desde hace 12 años en esta disciplina y siendo miembro de la Selección Nacional de los Estados Unidos ganó la Medalla de Oro en Beijing 2008, en Londres 2012 y el Campeonato Mundial en el 2006 y en el 2010. Kelly Schwann es terapeuta especializada y trabaja con deportes adaptados desde el 2003. Fue parte del equipo de entrenadores de la Selección Nacional que ganaron el Campeonato Mundial en el 2006 y la Medalla de Oro en el 2008. Kelly es además referee y experta en las reglas del rugby en silla de ruedas. Cinco días de intensos entrenamientos permitieron al equipo uruguayo profundizar sus técnicas de juego, tácticas, reglamentos, preparación física y seguridad. El taller culminó con un partido de exhibición entre el equipo argentino de Quad Rugby y el equipo uruguayo Los Criollos. Esta actividad forma parte del esfuerzo bilateral para promover la inclusión social en Uruguay. El equipo rural se le da ya estábota y se la están en la defensa con el partido en el mundo. El equipo no está listo o dos días del equipo, no está listo. El equipo se le da a la 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 la... ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! 4 de mayo de mañana! ¡Aah!